hola hola mis amores cómo están el día de hoy hoy los saludo súper súper feliz pues hoy tengo una actividad muy chévere vamos a replantar y a reciclar si vamos a pasar todas esas hermosas maticas de tu huerta a unas materas de autorriego y lo más chévere de todo es que lo vamos a hacer nosotros mismos los materiales que vamos a necesitar para el día de hoy es algo muy sencillo de conseguir que es una botella transparente una pita puede ser un cordón o una lana esta pitita yo la saqué de un trapito viejo la recorte vamos a necesitar las tijeras con las tuyas más pequeñas un lápiz grande puede ser un lápiz con un color y una tapa pero la tapita tiene una pero la tapita va a tener un huequito así como es así que bueno es hora de empezar lo primero que vamos a hacer es que vamos a medir con el lápiz la distancia de allí hasta arriba entonces quedaría aquí y con la misma puntita le vamos a hacer una rayita que se vea por donde la vamos a cortar entonces tomamos nuestra tijera y puedes pedirle a alguien que te ayude si ves que es un poco incómodo una vez ya tengas un agujero vamos a empezar a meter la tijera y por toda la línea vamos a ir recortando teniendo en cuenta pues que te quede derechita para que te quede una batería muy bonita muy estética ya estoy llegando a la meta ya tengo mis dos partes de la materia ok si te queda un poquito torcidito lo que va a hacer es tratar de ir cortando hasta lograr que pues la figura que tenga la base de la materia sea perfecta que ya aquí tengo todo parejito entonces la materia va de la siguiente forma la parte del cono va a medir aquí entonces va a quedarte algo así el paso siguiente lo que vamos a hacer es que con la tirita la vamos a meter por el huequito que ya previamente le has hecho a la tapita entonces vamos a que quedó una tirita así y en la mitad le vamos a hacer un nudo para evitar que se salga y miren como bien a lo duro y no pasa nada entonces introducimos el resto de la tirita y lo que vamos a hacer es que vamos a sellar la botella bien sellada entonces ya quedó algo así al introducirla va a quedar pues así ahora lo que vamos a proceder es a echar arena aquí arena este en la parte superior que era del tarrito le vamos a poner arena y luego vamos a replantar nuestra vamos a ir replantando nuestra huerta aquí te pueden caber dos maticas perfectamente y en la parte interna vamos a echar agua entonces vamos a ver bueno mis amores ya tengo las dos partes la primera que es el cono ya con la tierrita y las maticas que las he pasado para acá ahí se pueden ver que puse 3 y la pitita quedó cubierta totalmente por la tierra la otra quedó colgando y la otra parte tiene agua entonces qué es lo que vamos a hacer que vamos a introducir la tirita tratando después de que se hunda y va a quedarnos algo así listo ya está totalmente hecha en nuestra materia de autorriego no es necesario que le echen más agua porque lo que va a pasar es que el agua va a subir por la tirita y la tierra se va a hidratar solita entonces miren que es súper fácil súper rápido y va a permitir que nuestra huerta siga creciendo entonces vamos a ver cómo queda en una decoración porque es ornamental además te va a producir algo que puedes servirte de él entonces espera esas fotos con sus maderitas y nos vemos bueno mis amores aquí les dejo las foticos y miren cómo quedan y algunas fotos también de sus huertas que quedaron súper divinas me encantaron muchísimo ahí